90 minutos de emoción detonante, lágrimas, llantos, risas y júbilo, emociones y sentimientos van y vienen, todos expectantes. 91. Corren con la pelota sin parar, juegan con el corazón los jugadores, cuando la pelota entra en el arco, toda la tribuna grita ¡Gol! ¡Gol! 92. Los jugadores se abrazan, corren, saltan, brincan de alegría, otros bailan su tonada, al son de gritos, jolgoríos y danza, el equipo goleador y su hinchada celebran. 93. 90 minutos de emoción detonante, ellos entregan todo en la cancha, sudor y sangre, latidos acelerados, pasos agigantados, todos tras la pelota van. 93. Una pelea de patadas, cabecitas, pechos y saltos de carreras sincronizadas. 93. Nada se le escapa al árbitro, tras la pelota con los jugadores corren, sancionan cualquier falta grave, una tarjeta amarilla o una tarjeta roja cambian los ánimos. 94. 90 minutos de emoción detonante, los jugadores corren con la pelota, miran a su contrincante, corren hacia adelante, su meta, meter goles en el arco contrario. 94. Si es un penal, a todo el estadio paraliza, se detiene la respiración, al cielo miran unos pidiendo un milagro, otros para que la pelota no ingrese. 94. Gol, 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 a viva voz los hinchas gritan, la emoción estalla, los sentimientos afloran, toda la adrenalina guardada, por fin es liberada. 90 minutos, 90 minutos de emoción detonante, que sensación, que maravilla. 90 minutos. 90 minutos, 90 minutos. 93. 91. 94. 45. 85. 93. 96.